Un negro, tremendo, musculoso, decide empelotarse y bañarse en pelota en la playa. Y el tipo está ahí media hora nadando y había un paseo de puras viejas de las municipalidades que van a ir las señoras a estos paseos que lo pasan súper bien. Y de repente el negro empieza a salir y una de las señoras le dice ¡Mira, mira el negro! ¡Mira esos bices! ¡Mira el cuerpo que tiene! Y bueno, empieza a salir lentamente del agua, del cuerpo hasta aquí, bueno, todas las minas así con los ojos, empieza a salir más abajo, se le nota la mate pelo. Y sigue caminando, saliendo del agua el negro, ya se le ve parte el cogote de la corneta. Sigue caminando el negro, sigue caminando, se le veía la rodilla y no ha terminado la corneta. Ya en la pantorrilla ahí, ¡pa! Salta la hueá de la barra. Y empieza, y todas las vías, ¡oh! Así. Y el negro se da cuenta que lo están mirando y dice ¿Qué miran tanto? O sea, todo el mundo con el agua elá se le achica. ¡Ah!